¿Qué tal? Tengo unos palentas en la vida, ¿no es eso? ¡Y penga, cogí! ¿Te tiraste? ¿Han helido? Sí Cuidado, venga, me lo llevó a todos ¿Ese fue a revivir? Ese fue a revivir Fui el antico para él Ese dijo, venga, este es pro Supo aquí en Codone debía quedar Él le está dando a este Hay dos escuadres y anhelito Tengo dos escuadres Ten cuidado, ten cuidado, retrocede Retrocede, te estoy cubriendo, retrocede Tira a mí al robocito aquí Coño, merecosotas que se duro F*** Venga, muerto No te gustó, no te gustó No te gustó Están tan lejos No te gustó, muerto No te gustó No te gustó, muerto Me apaga, papa Vinga